Vamos a la plática, a la charla en el estudio del informativo, nos acompaña Gustavo Rodríguez Castro, es presidente interino del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, consejero del Instituto Electoral, y hoy arranca el registro de los partidos políticos, de sus candidatos a gobernador, a diputados plurinominales, diputados de mayoría, regidores, bienvenido Gustavo. Gracias por la oportunidad Eliana, gracias Gabriel. Gracias Gabriel, desde luego se inicia una etapa más del proceso, tenemos que entender que cada una de las etapas se van cumpliendo y tenemos que iniciar una más que es el de los registros de candidatos, que es el primero al diez, desde luego la novedad de ahora en este momento es que todos los registros se van a hacer en ese periodo, antes se hacían en fechas distintas las de los presidentes municipales y regidores, en otra fecha de diputados y en otra fecha la de gobernador. Hoy se hacen en un solo periodo, lo cual para el instituto es un reto porque van a llegar todos los registros y tienen que acordarse. Desde luego los acuerdos en el caso de la municipal los hace el consejo municipal, en el caso de la distrital el consejo distrital, en el caso de los candidatos a gobernadores lo emite el consejo estatal. Pero desde luego el instituto electoral y la área jurídica en este particular es la responsable de analizar cada uno de los requisitos que tienen que cumplir los candidatos, en donde tienen un tiempo, se les da un tiempo perentorio para que en un caso, en caso de que les faltara algún requisito puedan en lo particular cumplirlo. Aquí hay establecido en la ley un plazo perentorio. Desde luego tenemos hasta un día antes del proceso electoral para que en lo particular emitamos el acuerdo correspondiente en donde se hace clara como formalmente candidato a cada uno de los partidos, en este caso de las dos alianzas y en el caso del partido de acción nacional que va solito. Y están totalmente integradas las dos alianzas para el proceso local. Compromiso por Tabasco y Movimiento Progresista. Así es, así es. Las dos están ahí ya formalmente integradas. Yo en lo particular quiero decirle a los dos, desde luego, que estamos, ya mandamos incluso ayer, ahora sí, un oficio en donde le hacemos de conocimiento a los partidos políticos de manera particular a los presidentes, cada uno de ellos, para que tomen nota de que se ha iniciado el proceso de registro y que lo cual tienen que tener en cuenta para proponer a sus candidatos, el registro de su candidato. Grupo Presente Multimedios, evolución, comunicación, compromiso.